2018 cerró con un triste récord. Al menos 70.800.000 personas desplazadas en el mundo por guerras o persecuciones. Así lo anunció la ONU el miércoles. El informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados señala que el año pasado fue marcado por el fuerte aumento del desplazamiento interno en Etiopía y por un incremento en las solicitudes de asilo presentadas por quienes huyen de la grave crisis política y económica de Venezuela. Aún así, el organismo advirtió que el cálculo no refleja la amplitud del éxodo venezolano, ya que solo una minoría de esos emigrados pide formalmente asilo. Perú es el segundo mayor receptor de venezolanos después de Colombia y están realmente abrumados por la presencia de todas estas personas y tienen mi total simpatía por eso porque realmente están siendo agobiados de una manera extraordinaria, pero les hemos estado insistiendo que al igual que Colombia, Ecuador y Brasil, mantengan las fronteras abiertas porque esas personas realmente necesitan seguridad, protección y muchas cosas. El conflicto sirio y la violencia en Nigeria fueron una fuente importante de desplazamientos. El número total de desarraigados aumentó en 2,3 millones en relación al año anterior. Comprende casi 26 millones de refugiados, más de 41 millones de desplazados internos y tres millones y medio de solicitantes de asilo. Por cuarto año consecutivo, Turquía es el país que recibió la mayor población de refugiados en el mundo, seguida por Pakistán, Uganda, Sudán y Alemania.